Roger Esuidoro X Manual de Primeros Auxilios Número 141 Fraccionar la comida sin forzar su consumo. Administrar un medicamento antirretico, aspirina o dolex, teniendo en cuenta las precauciones. Mantenga el lugar fresco y ventilado. Controle la temperatura cada 6 horas. Consulte al médico para descubrir y tratar la causa. Desinfecte el termómetro con agua jabón y alcohol. Sácúdalo hasta que marque menos de 34 grados centígrados. Coloque el termómetro bajo la lengua, déjelo puesto por 3 minutos. En la axila, déjelo puesto por 5 minutos si es un niño. Controle la temperatura axila sosteniéndole el brazo flexionado y pegado al pecho. No lo deje solo. Realice la lectura colocando el termómetro a la altura de sus ojos con la banda de color al lado opuesto y busque una franja plateada que sale desde la ampolla y termina en el punto que marca la temperatura. Las divisiones del termómetro se denominan grados. Las divisiones entre grado y grado se llaman décimas y permiten hacer lectura exacta. Después lávelo y desinfectado con alcohol. Capítulo 11. Transporte adecuado. Definición síntomas tratamiento prevención. Definición.